Policía informa 24 horas sin muertes por delincuencia en República Dominicana. La Policía Nacional informó que logró de nuevo 24 horas consecutivas sin muertes por delincuencia lo que atribuye al despliegue de las fuerzas policiales en todo el país en labores preventivas y de seguridad. Al ofrecer la información en su cuenta de Twitter, el vocero de la Policía Nacional, Coronel Diego Pesqueira, indicó que el despliegue de fuerzas policiales mantiene el país seguro. Pesqueira publicó un comunicado de la Policía Nacional en el que se señala que en el reporte policial correspondiente al 18 de julio tampoco se contempla muerte por riña ni acción legal. En el comunicado, el director de la Policía Mayor General Eduardo Alberto Ten atribuye el buen desempeño a la dinámica eficiente de vigilancia y patrullaje, así como el acercamiento a los residentes en los barrios, construyendo más confianza entre las partes. Bien, eso es lo que tenemos. Ahí están las imágenes. Vamos a la pregunta del día. ¿Usted considera que es efectivo el trabajo de la PN para garantizar la seguridad ciudadana? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, le vamos a leer su respuesta a esta pregunta. Repito la pregunta. ¿Considera usted que es efectivo el trabajo de la policía para garantizar la seguridad ciudadana? Muy bien, Ramón, adelante. Miren, no sé cuáles son las condiciones o los parámetros y las estrategias y los procedimientos de investigación o de llevar estadísticos para poder la policía con tanta esa actitud determinar, definir cuándo hubo y cuándo no hubo incremento de la delincuencia o qué día, cuáles son las 24 horas que pueden existir sin delincuencia. Y tendría yo que ponerme a estudiar o preguntarle a ellos cuáles son esos parámetros, porque yo puedo pensar que es casual. Fue el 18 de junio la última vez que la policía informó que había pasado 24 horas sin muerte por delincuencia. Entonces me indica a mí que no es el resultado de un proceso, no es el resultado de una investigación o qué sé yo, de un plan que se esté desarrollando. No hubo muerte. Pudiera también yo pensar que son los delincuentes que dan vacaciones y que le permiten a la policía poder dar una información de ese tipo. de que no haya, pero en ese momento no hubo muerte. Ahora, no hubo atraco, no hubo robo, no hubo desaparición, no hubo trasiego de indocumentados de Haití para acá, no hubo niños, no hubo trata de blanca. O sea, porque la delincuencia tiene muchas aristas y esta me parece que es una sola. Este es el resultado de las reuniones semanales diarias, las reuniones diarias que se están haciendo los lunes con el presidente de la república. O sea, es como muy ligero el titular, bueno, es un gran titular, es un gran titular. Para un periódico es una gran oportunidad, pero me gustaría como que fuera más amplio. Porque qué ha cambiado, qué se ha hecho para que la policía haya cambiado y haya logrado que los delincuentes estén a la raya. Las reuniones de los lunes, porque ahí es lo que se reúne, la cúpula, los policías que andan aquí, como los pica-pica, no están ahí. En el barrio Lele Pino, aquí en San Francisco Macorí, no hay ningún representante ahí que pueda decirse, me diré esto. Ahora, lo de la delincuencia es el enfrentamiento entre la policía y los llamados delincuentes. Es posible que realmente hayan pasado 24 horas sin ningún tipo de muerte por delincuencia. Y las otras aristas de este marco de la delincuencia. Porque les repito, ¿qué es lo que se ha hecho? Hay una cárcel construida para 40 mil presos, como hizo Nayib Bukele en El Salvador. Se ha incrementado el patrullaje. Hay mayor cantidad de policías sanos. Hay mayor cantidad de policías sanos. En una semana la policía ha cambiado ese cerebro. Bien, yo no creo. Bueno, gracias Ramón Francis. Bueno, sería interesante, sí, porque no sé en qué se encaja como política preventiva la de celebrar un día o 24 horas, pero creo que sería al subconsciente ciudadano que asuma en sí mismo una postura preventiva de evitar exponerse y de evitar riñas. Quizás sea esa una especie de lógica de anuncio propositivo subliminal para que encaje en una sociedad que debe reducir el nivel de violencia. Pero no creo que se pueda lograr sin políticas bien claras y contundentes para verdaderamente reducir la incidencia de homicidios por delincuentes o por riñas en la República Dominicana. solo eso me lo garantiza, porque en esa medida el Estado Social Democrático y de Derecho estaría ejerciéndose de forma plena, donde una autoridad cumple con su rol y entrega resultados. Y entrega resultados. Que de las reuniones de los lunes, el despliegue táctico, sacando de las calles a quienes están operando como carteles con una cabeza criminal, gestando planes de acometer delincuencia, atacar esas cabezas podría tener resultados importantes y que no sea simplemente 24 horas, sino que aquí el que comete crímenes se le persigue y se le castiga. Que la sociedad sienta ese respaldo, esa garantía que se dice en la Constitución y que juran los presidentes cada vez que se plantean la seguridad ciudadana. Eso es lo que yo quiero ver y percibir y recibir como parte de esta sociedad. Por todos. No es posible que usted salga a las 6 de la mañana y lo atraquen en la esquina, en su barrio. Yo creo que en todo caso, quiero entender que sea una estrategia que psicológicamente influya en el comportamiento ciudadano para que cada uno aportemos un granito de arena, incluyendo los delincuentes, o la autoridad persigue, somete y castiga los delincuentes. Carolina, buenos días. Buenos días, amado José Rosa, buenos días a Francis, buenos días a Ramón, buenos días a toda la gente que está con nosotros. Adelante con el tema. Estamos comentando la declaración rimbombante de la policía, 24 horas sin muerto. Adelante. Mire, muchachos, y a la gente que nos ve, cuando vemos informaciones de la Policía Nacional y de otras instituciones, el aspecto que más me preocupa es la credibilidad de lo que se emite. Qué tan veraz y qué tan cierto pueda ser o qué tanta confianza tenemos nosotros en las instituciones del país y en esta no se queda de lado. Pero no es porque lo queramos decir, de que no creemos que hemos avanzado en lo que tiene que ver con el plan Mi País Seguro y todo lo que tiene que ver con la reforma, cambios y mejores. No es que no creamos en esto, ni que no queramos que sea así, ni que siempre estamos en lo negativo, que somos incrédulos y demás. Lo que pasa es que cuando tú tienes informaciones de alguna índole, en un momento determinado, que sabemos que no son reales, como se ha dado el caso, como se ha dado el caso de la Policía Nacional, que hoy te dicen una información o te dicen algo, y queda evidenciado que no es como ellos lo dicen. Entonces, aun esto sea algo muy palpable, muy fácil de probar, de que no hayamos tenido en 24 horas ninguna muerte, ni riñas o violencia delincuencial, esto podría ser palpable. Pero el nivel de credibilidad que tiene la institución del orden muchas veces te hace dudar de todo lo que pueda salir de ahí. Sí es válido y sería importante que nosotros podamos seguir así, partiendo de que esto sea totalmente real. ¿Y qué tanto tiene esto que ver con los resultados y esfuerzos que se hacen desde la institución y los planes que estamos teniendo? ¿O fue un acto fortuito o un día fortuito de que sencillamente no hubieran estos eventos en la República Dominicana? Fuera parte de esto, la realidad que sí tenemos y que sabemos es que nosotros continuamos sintiendo todo lo que tiene que ver con el temor, la inseguridad, la falta de confianza de salir a las calles. E increíblemente la institución del orden, la Policía Nacional y ustedes que nos están viendo y nos escriben, en diferentes momentos nos han dado informaciones, por ejemplo la entrega de armas que tiene que ver con el plan Mi País Seguro, cuántas armas, por ejemplo aquí mismo en la provincia, las 850, los patrullajes que han aumentado en algunas zonas y demás, todo lo que se está haciendo y que ellos no presentan, pero de manera directa los ciudadanos nos sentimos ese impacto que se supone que debería de tener, aun sea por poco, lo que se está realizando. ¿Por qué? No lo sentimos porque tenemos el mismo temor. Yo le pregunto a usted, si usted se atreve a salir a las 9 de la noche o a las 10 de la noche hablando por su teléfono, caminando por la calle o hasta sin su teléfono. Usted puede ir así, coger cualquier zona de la ciudad e irse caminando o una dama salir sola en su paso a las altas horas de la noche o en zonas como la Toribio, Piantine, que han aumentado los atracos, por decir algo. Entonces, ante todo esto, no te genera gran satisfacción de decir, wow, sí. Nosotros sentimos un cambio en lo que tiene que ver con la seguridad en el país. Lamentablemente no es así. La madriguera, hay que atacar la madriguera. Bueno, hay un asunto que se llama amarillismo. En periodismo hay un movimiento que tiene incluso una definición clara y precisa, amarillismo. Es la actitud periodística de un medio o de un periodista cuya finalidad es resaltar cuestiones que pudieran ser hiperbólicas, rimbombantes y que de alguna manera no retratan la realidad. La idea es llamar la atención, la idea es mercadear el medio que tú tienes, eso es lo que es amarillismo. La prensa amarilla nacional, la prensa amarilla nacional resalta este tipo de cosas. Y en realidad la policía está, ¿qué fue? Qué cruel. No, pero la verdad, la policía está actuando dentro del punto de vista del amarillismo. Aquí hay dos cosas. Lo que dijo Ramón, que dijo, bueno, pero nada más delito es la muerte, es el asesinato, es el homicidio. Bueno, porque lo que ellos están hablando, entonces decía él, se preguntaba a él y los atracos, los robos, la trata de blanca. Bueno, es la pérdida del bien más apreciado. O sea, ¿dónde está? Sí, pero no es únicamente lo que... Y por el otro lado, el amarillismo es un boomerang y eso tiene que entenderlo Pesqueira, que es el que está, que debiera de orientar a la policía. Yo no sé si es el periodista, eso no tengo conocimiento. Pero Pesqueira debía de orientar en el sentido de que el amarillismo es un boomerang, que puede volver hacia ti. Y yo me pregunto ahora mismo, un día de 365 días del año, cuando la Policía Nacional tiene la obligación de mantener la seguridad de esta sociedad, siete días a la semana, 24 horas, 365 días, y los otros 365 días. Logró de nuevo, es la información, otro día sin asesinato. El 18 de junio fue la otra vez. Pues entonces tenemos dos días. Entonces, ¿qué pasó en los 360 días? Pasó en marzo, pasó en abril. Pero oye lo psíquico, un día por mes de los 30. Entonces aquí todos los días se mata gente. No, no, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Que te están diciendo a ti, el que ve esa noticia en el extranjero dice, coño, pero la República Dominicana es como Guatemala. No, ¿dónde estamos? O el salvador en su tiempo. El salvador. O salvador en su tiempo. Que un día, la policía dice que un día sin matar a nadie. Eso quiere decir que es un sitio donde no se puede ir. Es un disparate lo que acaban de hacer. Un disparate. Y ustedes saben a qué viene eso. Para halagar al presidente. ¿Por qué? Bueno, porque como el presidente se ha estado juntando todos los lunes, la estrategia que él ha planteado es la estrategia que ha dado resultado. Porque esto es un país presidencialista y de lambeojo y tumba polvo. Entonces, ¿cuánta gente muere el día en la República Dominicana por la delincuencia? ¿Cuántos matan? Sería importante saber eso. Óyeme, dos. Óyeme, óyeme. ¿Cuál es la situación? No recuerdo. Hay una estadística. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? La situación aquí es que la policía lamentablemente es un cuerpo que vive del engaño y la mentira. Diciéndole a la ciudadanía cosas que no son o verdades a medias, verdades a medias, diciéndote una cosa por otra. ¿Ustedes me entienden? O sea, lo que la policía tiene que hacer es, porque la policía tiene buenos técnicos ahí dentro. Yo les digo una cosa, cuando yo digo esto, mucha gente me abre los ojos. Una de las mejores policías de Latinoamérica, lo único que no saben... No operan para todo, sino para caso específico. Pero no, no, que no saben cómo manejarla. Porque hay de todo en la policía, de todo. En todos los aspectos técnicos de la investigación hay especialidad. Como dijo la monjita, de todo. Sí. Sí. Es un cuerpo complejo, pero hay de todo. Hay de todo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es utilizar ese cuerpo. Siéntense a analizar, porque el asunto de medir los homicidios. Los homicidios no se miden así, los homicidios se miden por cada 100.000 habitantes. La cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes es la estadística que se estudia, la que se analiza en criminología. Entonces, eso es amarillismo. Eso es simple y llanamente una parte para alagar al presidente y otra parte para dar un impacto y una impresión de que la policía ha ido cambiando y está mejorando con el tiempo. Todo eso es mentira. Bueno, en el fondo lo que... Eso es verdad, eso es una imagen maquillada de una realidad que realmente no existe porque está lo otro. Entonces, los 363 días del año nosotros tenemos muerte todos los días. O sea, tenemos una situación muy difícil. Nos están sacando del abismo donde se encuentra la seguridad ciudadana y nos la plantean con un entusiasmo. Por eso es que yo me hacía la pregunta. Porque algún sentido debe tener. ¿Por qué? Porque cuando yo he hablado... ¿Me gusta el amigo tuyo? Sí, cuando en algún momento yo le pregunto... Yo he dicho aquí, cuidado, no aleardemos, no hagamos énfasis en ese tipo de cosas porque se activa la asociación de delincuentes. Automáticamente empiezan a aparecer hechos. Es lo que he visto en mi perfección. Pero insistir en establecer que del abismo pasamos a 24 horas menos a flote es un caso que tiene que analizarse el provecho social que tenga ese... o qué impacto tiene saberlo así. O recrudece el que uno sepa que vivimos en una inseguridad carrapal. El problema de esto es el establecimiento policial. Tal vez si hubiesen dejado al anterior jefe de la policía, Edgar, Edward, ¿es lo que se llamaba? Edward. Edward. Si hubiesen dejado a ese muchacho, es muy probable que internamente, porque a la policía hay que hacerle una reingeniería, interna, pero profunda y seria, no un disparate, porque en la policía hay grupos que funcionan, que son unos engranajes que funcionan allá adentro, que si tú no dejas que esos grupos hagan la vagabundería que hacen allá adentro... Te pasa lo que le pasó a Edward. Exactamente. Y eso era lo que él estaba haciendo. Le hacen brincar. Eso era lo que él estaba haciendo. Yo he dicho que en esta gestión se ha ido transformando. No, no, ¿qué es lo que se ha ido transformando? Si este hombre lo que ha hecho es que ha decepcionado a todo el mundo. Este hombre es del establecimiento. El jefe de la policía es parte del establecimiento. Pero no, hombre. Óyeme, todo esto es relumbrón y mentira, todo lo que se vive diciendo. Cuando tú te refieres a la estabilidad, ¿a qué tú refieres? No, no. Lo que pasa es que el... Los cuerpos de él y... Oye, oye. Los cuerpos policiales... Hombre. Óyeme, espérate. Igual que el síndico vive... Aquí hablamos de estabilidad con los diferentes. Oye, espérate, espérate. Oye, él... No todo está perdido. No todo está perdido. Porque sabemos de eso. No, porque tampoco hemos llegado ahí. Pero mira, hay una cosa. Dice Albert Einstein que haciendo lo mismo no se tiene resultados diferentes. Seguramente, ¿qué es lo que se ha hecho para... Mira, en la policía hay unas estructuras, estructuras, que es igual que como tú llegues a una casa y tú la puedes desbaratar por dentro, pero tú no has desbaratado las cuatro paredes. Exacto. Es la misma casa. Hay gobierno profundo. Tú lo que has cambiado es la fachada. Ahí hay estructuras en la policía. Gobierno... Que no hay jefe en la policía, que no tenga que adecuarse a esa estructura que hay. Es decir... No hay manera... Es un hombre que sabe cómo se muere. Ahora, tú sabes cómo tú lo pudieras manejar. He estado yo planteando. Como hizo el presidente, yo creo que fue Luis Abinader, que en el DNI nombró a un abogado, que no tiene nada que ver con seguridad, ni tiene que ver con nada de eso. Lo que conoce de ley. Y por lo menos yo he oído poco ruido de ese colega abogado. Que se nombre a un, no como dijo un candidato una vez aquí, a un gerente. Bueno, que se nombre a un civil. Oye, lo primero que hay que hacer es nombrar un civil. Un civil, un ministro de seguridad puede ser un civil que dirija a la policía. Oye, saber elegir. Que no se componga con la policía. Mira, lo que pasa es que el cáncer no se puede hacer de golpe y por brazo. Oye, oye, es saber elegir. ¿Tú sabes por qué? Porque el ejemplo está en la DNCD. La DNCD tiene un guardia. ¿Y qué ha pasado? Ustedes han visto las informaciones de prensa. La DNCD está cada día trabajando, y ustedes no han movido escándalo en la DNCD. Yo no conozco al señor que está ahí, pero de que parece ser bueno, es bueno. Se están haciendo importantes trumbes a cargar, a gran cargamento, cosa que aquí no se veía. Hay que dejarse de baño. Mi preocupación es la información. Hay que salir de los guardias. No, no, de los policías. De los guardias, de los guardias y los policías, porque esa gente, esa gente hay que ponerle civiles al lado que tengan. Por eso yo digo. Mira lo que pasó con Hanle Gemma y Amé. Mientras Hanle Gemma estuvo en Amé, Amé funcionó. Funcionó. Desde que pasó a la policía hace año. Desde que pasó a la policía se volvió una mierda. Desde que pasó a la policía se convirtió en especialismo para uno policía. Por eso planteo. El peaje. Un jefe de la policía, un civil. Mira. Y tú vas a comenzar a comenzar a comenzar a hacer la cosa. Bueno, el ministro de defensa, el ministro de defensa, dice la constitución que para ser ministro, tiene que serse dominicano, mayor de edad, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, y ellos no están en pleno ejercicio de los derechos políticos. Debe ser un ministro de seguridad real. Debe ser un civil. Un civil, un civil. Entonces, fíjate, mi preocupación es... Yo no estoy tan perdido. Es, mira, mi preocupación es, con respecto a este tipo de noticias, que estamos bregando ciertamente con una exigencia del pueblo de ver que la policía funcione y que nos garantice la seguridad ciudadana. El establecer que hoy tenemos que agradecer 24 horas sin muerte, es ese momento o esa información, cómo se puede percibir por los psicólogos o los que sea que estén trabajando en eso, en qué nos va a impactar para que verdaderamente se continúe y se tengan 48. El mensaje... El mensaje... El mensaje...